Hola nuevamente aquí narrando una de mis historietas que son 40.000. En este caso os voy a narrar una de las muchas que tenemos. En este caso vamos a hablar y vamos, con mayor satisfacción, digo, se puede lograr, se puede intentar, pero aquí la hay y mucha. Bueno, vamos a hablar sobre el famoso Santana Ligero, un mítico de la automoción española, el primer todoterreno fabricado y diseñado por ingenieros españoles en colaboración, hay que decirlo, con los ingenieros de Land Rover. Bueno, en este caso nosotros, a este prototipo que hemos realizado de Ligero, le hemos hecho muchas variantes y las más destacadas las vamos a ir viendo a medida que vayamos metiendo estas fotografías. Hoy en principio vamos a hablar de los frenos. Vamos a ver de qué forma y de qué manera le hemos... Disculpadme un momento que voy a hacer una fotografía que es única. Aquí la podéis ver y continuamos. En esta vista frontal sobre la palanca del freno de mano podemos observar los soportes de anclaje en los cuales se sujeta a través de la barra transversal y al final podéis observar el tornillo regulador de presión. En el centro, a la derecha, detrás de la barra transversal, veis el tambor, el cual contiene las zapatas de cierre. En esta imagen nocturna podéis observar los componentes de lo que es el sistema de frenada, lo que es el pulmón, lo que desarrolla toda esa fuerza para que esas ruedas tengan presión y puedan efectuar perfectamente el blocaje. Los ligeros han tenido siempre una problemática muy grande en el sistema de frenada, sobre todo en los de pastillas y en las partes delanteras. Bien por una falta de conceptos, bien por otros, siempre han ido muy mal. Nosotros en este caso lo hemos solucionado haciéndole las variantes, en este caso bomba de freno, servofreno, depósito y luego lo que es el soporte del pedal es el mismo. En esta imagen podéis observar perfectamente en la parte superior derecha de la fotografía el depresor. Está justamente encima del alternador. Bueno, una de las variantes para poder hacer esta modificación ha sido que hemos tenido que cambiar lo que es la polea del tibueñal para suministrarle una banda o rodadura añadida para dar movimiento a la bomba hidráulica del sistema de dirección. Bien, bueno, en estas imágenes veréis que el caso que estábamos comentando anteriormente, que se me ha ido la olla, veréis este ligero, en concreto no lleva frenos de zapata de tambor, sino todo lo contrario. Y bueno, lleva frenos de disco y a la vez, si os dais cuenta, la parte del buje, veis que lleva unos desbloqueadores. Bueno, pues con lo cual la polémica continúa. Seguramente vais a ver que no soy perfecto, que mi forma de explicar no es tan buena como yo quisiera, pero bueno, lo vamos a intentar, seguro. Bueno, en este caso vemos perfectamente en esta imagen el contactor eléctrico. Veis perfectamente los dos cables y las entradas superiores y las tuercas de regulación para que limite la altura de encendido de las luces de freno. Bueno, espero que vaya mejorando y siguiendo como se hizo un todoterreno que se llama Tote y que es ligero, seguramente os vais a divertir. Bueno, y aquí un poco una imagen final. Lo que sí os pediría es que me mandéis vuestros consejos, opiniones, que seguramente cuando terminemos, si terminamos algún día de hablar de este fenómeno, vamos a tener un conocimiento y una satisfacción enorme. Enorme.